Después de que la voz del Padre nos invitara a escuchar al Hijo en el bautismo del Señor en el río Jordán, es la Virgen María, su madre, quien pide nuevamente escuchar a Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Cuando sacaba el vino, dice a los sirvientes, «Haced lo que Él os diga». El 14 de enero, la Iglesia, dedicada al primer milagro llamada Cafar Caná, en el pueblo de Caná, en Galilea, recordó el momento que Jesús convirtió el agua en vino. Hoy, desde Caná de Galilea, nuestro mensaje es que todos los maridos, esposas, padres y madres puedan seguir el ejemplo de la Sagrada Familia y construir su vida sobre la fe, el amor y la esperanza. La misa solemne fue presidida por el obispo Rafik Nara, vicario patriarcal latino, junto con el padre Jaizán Geno, párroco latino de Cafar Caná y numerosos sacerdotes de las ciudades de Galilea. Los fieles también participaron con entusiasmo en la celebración. En su homilía, Monseñor Rafik Nara recordó a las familias desplazadas por la guerra e insistió en que la fiesta de la manifestación del Señor, la Epifanía, está relacionada con Caná de Galilea, donde el Señor se mostró al mundo a través de su primer milagro. Señaló que el primer milagro de Jesús fue el milagro del gozo, que es también el gozo del reino. Aquí, la Virgen María se reveló como una presencia activa en la historia, llena de amor y cuidado por sus hijos, como lo demostró cuando ayudó a su prima Isabel. Además, el obispo Nara vinculó el milagro de Caná con el de la última cena, en la que el vino se convirtió en sangre. En la última cena, Jesús entregó su sangre a los demás como signo de amor y sacrificio. Las bodas de Caná de Galilea nos muestran cómo el vino es signo de lo que Dios quiere, casarnos con él. No es sólo el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino con Dios. Por eso las bodas de Caná de Galilea nos recuerdan que el amor también puede dar alegría a los demás. Pidamos a Dios que infunda alegría en todas las familias. Los fieles también renovaron sus promesas bautismales y matrimoniales durante la misa. Uno de los sacramentos de la Santa Iglesia es el matrimonio, representado en las bodas de Caná de Galilea. Somos bendecidos por la presencia de Cristo para permanecer con nosotros en nuestras vidas y unirnos para siempre, porque lo que Dios ha unido no puede ser dividido por nadie. En vano trabajan los albañiles si el Señor no edifica la casa. Es necesario que Cristo esté presente en nuestras vidas. Para la ocasión, como muestra de felicidad y amor, las esposas recibieron rosas y los maridos pequeñas botellas de vino.